Buenas tardes. Ante la resolución de la Sala Constitucional, donde se declara parcialmente con lugar un amparo interpuesto por un periodista de un medio de comunicación digital, les manifestamos que el Gobierno de la República no ha sido notificado de manera formal, por lo que no podemos emitir un criterio de fondo. Sin embargo, del boletín de prensa que recibimos de este tema, podemos resaltar que unánimemente los magistrados consideraron que a los funcionarios públicos nos asiste todo el derecho y el deber, en ciertos casos, de formular críticas aún vementes contra los medios y los periodistas, cuando según nuestros puntos de vista lo hacen de manera injusta, falaz o desmedida, para difundir una noticia o algún comentario. Esto refuerza la tesis del Gobierno de mantener intrínsecos los derechos de libertad de expresión y prensa que cobijan a nuestra democracia.